hola a todos bueno hoy un vídeo de los que me gustan muchísimo a mí junto con los de avance yo creo que los que más a ver primero de todo quiero deciros estoy haciendo el el tutorial del monedero con boquilla vale de aprovechar retales además va a ser un aprovechamiento al máximo pero lleva su tiempo he empezado a trabajar ya de hecho veréis que en la pizarra pone lo mismo que en el vídeo pasado porque los tuve que grabar los dos vídeos juntos porque esta semana ya estoy trabajando y no tengo tiempo entonces creo que para la siguiente si no sales para la otra pero a lo largo de del mes de marzo lo voy a sacar el monedero y después del monedero con boquilla voy a sacar dos o tres pues para guardar las los productos higiénicos de higiene íntima como las compresas tampones voy a hacer unos sencillito y bueno voy a hacer algunas otras pues voy a enseñar cómo impermeabilizar la tela bueno y alguna cosita más que se me ocurra por ahí vale os voy a os voy a hacer tutoriales voy a ir intercalando un poquito la costura costura creativa y bueno si puedo algo de password pero ya os digo yo no soy profesora poquito a poco alguna cosilla os puedo ir enseñando vale de las cosas básicas que yo que yo sé y bueno el vídeo vamos a lo que vamos os traigo tres kits son de la web my bobin os voy a poner el precio pero no voy no nos voy a poner el enlace porque es que no me da tiempo prácticamente ni a editar pero vamos nos dejo el nombre de cada uno os dejo el precio y entrando en my bobin que sí que os lo dejaré escrito por aquí lo buscáis fácilmente porque creo que son dos de riolis y otro es de panda si no me equivoco creo que sí y ahí lo podéis ver vale y ahora tengo también unas cositas que me llegaron de aliexpress que me preguntáis muchas que qué pasa con aliexpress bueno pues todos sabemos el problema que están teniendo sanitario en en china y bueno pues ha estado todo les han alargado las vacaciones han estado un poquito parados ya empiezan a eso eso lo vais a ver dentro de dos semanas pero yo lo estoy diciendo hace dos semanas con lo cual ya cuando este vídeo lo estáis viendo vosotras supongo que estará ya casi restablecido el envío de paquetes pero bueno vamos a lo que vamos os voy a enseñar unas cositas que me han que me han venido están relacionadas con con el password mirar una de ellas pedí esta esta regla he pedido otras y eran más finitas de ay no perdonar nada retiro esta regla me la pedí en amazon vale es una regla de password de amazon me llegó de un día para otro es de de 5 centímetros y de 30 porque es una medida que yo uso mucho los 5 para hacer tiras de 5 de 5 centímetros lo uso muchísimo y tengo una de 30 por 15 otra de 30 por 30 pero así más chiquita más manejable para para usarla para el padu no tenía y como huela estoy enseñando al revés bueno es de la marca alfa y y bueno yo trabajo en centímetros entonces pues bueno le ha cogido en centímetros veis es de 5 centímetros vienen ahí las medios está muy bien está se suma a mi colección de de reglas pero está la uso muchísimo me llegó ya en diciembre por ahí la uso muchísimo luego otra cosa que me he pedido que me parece súper práctico es para planchar las las costuras sabéis que en padu no hay que estar con la plancha encendida yo tengo una plancha chiquitita que en otras ocasiones os he enseñado pero esto parece una tontería pero viene genial para aplanar las costuras así rápidamente sin tener que encender ni la planchita ni nada viene muy bien además las deja fenomenal ya lo he probado y me gusta este este lo cogido en aliexpress vale os pondré por aquí el precio porque ahora mismo no no lo recuerda más me ha tardado en venir muchísimo por el problema que ha habido entonces ahora mismo no recuerdo lo había para elegir en rosa y en morado pero no recuerdo el precio os lo pondré por aquí arriba vale y otra de las cositas que me ha llegado también de aliexpress es estos alfileres tengo cuando he ido a creativa siempre me he cogido una cajita tengo de mirar aquí os los enseño tengo de pajaritos la flor el tulipán y creo que hay alguno más pajarito flor tulipán a como un ovillo de un carrete de hilo vamos que no sé si lo enfoca bien carretito de hilo y mirar aquí se ve mejor y bueno me he cogido esto es un alfiletero que un día os puedo hacer un tutorial porque esto es una lata de atún y este es el alfiletero que todas sabemos hacer que es súper fácil y es ponerlo encima pegadito y la verdad que queda buenísimo se sostiene genial y está muy bien y me he pedido estos que por cierto me ha venido la caja rota de aquí está rota pero bueno y son corazoncitos vale entonces bueno pues os dejaré el precio esto de verdad no os voy a dejar enlace pondréis alfileres porque es que los he pedido hace tanto tiempo que ya no sé si estarán disponibles ni nada tengo compras muy 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 atrasadas entonces yo creo que no sé si merece la pena ni dejar enlace ni nada pero os dejaré el precio para que os hagáis una idea por si lo veis en algún enlace si os parece más caro más barato vale y bueno venía así con la cajita y estas son las tres cositas así que me ha llegado de costura luego he pedido un hilo metalizado que me hacía falta para harry potter me dijo ya tenía uno pero me dijo marina que se usaba se usa bastante que pidiera otro y lo he pedido también los dejaré también por aquí el precio a mí me encanta como vamos no le veo ninguna diferencia con el de dmc ninguna lo tengo también de dmc y sinceramente es que los veo iguales y por el precio que tienen que queréis que os diga ya pedí esta en marca no sé royal brother y no sé pero bueno mira bien en la numeración de dmc y ya pedía otros que ya os enseñe que eran estos son de la marca sullivan que también me parece que es tan genial y tampoco yo es que use mucho no soy yo muy huracán no soy mucho de usar y los brillantes pero bueno hay algunos trabajos en los que pues que sí que requieren que requieren poner un poquito de brillo y bueno de harry potter es que me hacía falta y me ha venido este vale que si tenéis que para algún trabajo pues sabéis que en aliexpress os va a tardar pero si lo hacéis con tiempo pues es un dinerito que os ahorráis y ahora vamos con lo interesante que son los tres kits que os voy a enseñar a no también tengo esto es de aliexpress son para organizadores de hilos que como veis me han venido tres en el mismo color que bueno que eso también es indiferente y todos cada uno han vuelto individualmente que sinceramente me da rabia porque no entiendo esta forma de gastar plástico a lo absurdo ni siquiera me los tenían que haber mandado ninguno porque creo que cuanto menos plástico consumamos mejor pero bueno mira la falta de un plástico pues 5 y bueno son blanditos y me parecen súper prácticos para organizar los hilos yo los de aliexpress no porque ya yo me organizo con el cartón que vienen y no los cambio la verdad los uso directamente pero bueno para otros proyectos que que podamos que sean cort y bueno que tengan pocos hilos o muchos da igual porque los vas a engañar tengas enganchando aquí y están bien la verdad que me gustan son prácticos no son muy caros y me gustan yo la verdad que para el heaven estoy usando el 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 paco vamos el organizador imitación paco que me está resultando muy útil pero por ejemplo para el harry potter para otros productos o proyectos como estoy que tengo en marcha pues me parece muy práctico se puede poner una pegatina o yo lo que hago es con el rotulador de estos que marcan cds lo pongo aquí arriba y luego con alcohol lo borro y se queda otra vez exactamente igual o sea ya lo he probado y nada pones aquí el número pasas cuando termines el proyecto con alcohol y lo vuelves a tener otra vez perfecto pues eso venían cinco en el pack y ahora sí bueno y el primero que sale si son dos de riolis y uno de panda pues el primero que sale es este que me encanta me gusta muchísimo esta mamá con su hijito o papá pero bueno yo creo que es una mamá y pues estos tonos de azul tan bonitos entonces así imitando al hielo y ahí pues el cielo unas ramitas como de por aquí que sale y me parece que es precioso ahora aviso a las que no os gusta nada ver los que ir por dentro parar y adelantar el vídeo porque lo voy a enseñar porque a mí sí que me gusta no os voy a explicar cómo va que yo creo que ya lo eso ya creo que lo tenemos todas más o menos claro pero voy a ponerle un poquito más así pero os voy a enseñar los colores que como veis pues bueno llevo una variedad de azules luego los marroncitos estos que son los de los ositos y es todo pues es una gama de azules pues para aburrirte de hacer azul creo que puede quedar precioso no me gusta las hebras de panda como vienen tan cortas me parece cortísimo pero bueno es lo que hay luego también sabéis que hay que sujetarlas porque vienen sueltas vale bien así metidas pero hay que hacerles el nudito y bueno esto a mí este viene suelto este viene suelto y es el 21 sí porque aquí está hasta el 20 tiene 21 hilos instrucciones la tela rígida lo siguiente pero bueno estas son maleables estas son de las que toqueteando la o poniéndolo un poquito en agua se quedan bien la agujita y el esquema solo os voy a decir si tiene punto si si tiene punto lineal lo podéis ver ahí no me gusta tampoco el esquema ya lo sabéis que a mí me gustan los esquemas que vienen folio por folio no que vengan así porque al final por mucho que le pongas celo y tal no y la verdad que me da rabia voy a tener que hacer fotocopia que queréis que os diga esa es mi en mi opinión que no me gusta hacer fotocopias y no viene aquí vale pues aquí viene viene punto de cruz combinados y punto lineal y nudo francés de todo o sea de todo vale de todo a falta de una cosa trae de todo pero es precioso bueno la medida es 18 por 27 y bueno el nombre es polar bear pero vamos si ponéis ositos en my bobby nos saldrá y es de la marca pan no como allí lo tienen por por marcas y bueno es a mí me parece muy bonito creo que puede quedar precioso estas son las sugerencias que nos hacen y pues eso que me encanta vamos a dejarlo aquí vamos a por el siguiente bueno pues este es de riolis que viene ahí en ruso este no puedo decir cómo se llama pues porque viene solo en ruso bueno ahí viene en inglés y no sé ligon berries creo que serán los los frutos estos pero no sé erizos en yo que sé no sé no viene bueno como veis el el packaging es una porquería cuanto lo abres ya pues deja de tener validez pero bueno yo estos los cambio siempre a una carpetita y nada vamos a a ver las medidas es 25 por 25 y mirar que monada estos dos erizos los erizos me encantan y tiene ahí dos erizos que está ahí uno curioseando al otro por encima de la seta y bueno yo creo que lo voy a tener que meter en una carpeta según lo saque de aquí porque esto sinceramente es una guarrería o sea que esto lo voy a tirar mirar mirar qué colores más chulos estos son de lanita son la granita verdad sí 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 me encanta como que qué bonito van a quedar creo que lo suele poner cuando son d pero claro como está todo en inglés a ver contiene a ida 14 en blanco y si mira es 23 colores de lana acrílica y un organizador bueno la cartulina y la aguja vale entonces si eso es lana es me encanta la suavidad que tiene los colorcitos lo supongo que serán de los erizos aquí este color fresa es precioso se ve más clarito más oscuro y esta tonalidad de verdes precioso aquí vienen estas tres sugerencias en las ardillitas me encanta bueno zorrito a todos que me gustan todos me gustan todos pero mirad que monada así todo en lanita que quede más va a quedar divino y esto pues igual viene bien las instrucciones a mira este es en color pues mira de otros que tengo no de riolis no me venía en color este es en color pero ya estamos igual con lo de hacerle la raya aquí en medio y bueno este tiene cruces completas cruces completas y punto de y o sea punto lineal si por lo que veo es cruces completas las hay combinados los que están así sombrados son combinados y también hay medias cruces también hay media cruz y ya está pues este es otro esta es la tela es una Sveigar que también es durita pero bueno ya os digo que si no ahí viene la aguja que si no os gusta se puede dar una lavadita en agua caliente y a la que le guste durita pues a la adelante bueno este por aquí y voy al último que este me flipa es este también este si lo pone en español es riolis a mirar no sé si por el número este a lo mejor sí que lo podéis comprar este es más grande es de 40 por 30 es precioso mirar qué caritas tiene esos tres gatitos aquí vienen las sugerencias qué mono y bueno aquí es que venía pegado esto pero bueno contiene Aida 14 flaxen es de color ese como rústico de Aida de Sveigar y son también tiene 20 colores pero de lana acrílica también vale os voy a abrir bueno ya sabéis que esto es abrir y cargártelo porque es así este no lo había abierto y nada a cargármelo de verdad es que no lo entiendo os lo juro que no a mí no me entra en la cabeza vale mirar estos son tonos todos marrones y negros o sea todos mirar esto tela bueno claro es que mirar estos tiene todo de esto del 10 del 11 es que aquí realmente solo aquí realmente solo hay tres colores y aquí no me falta ni nada digo me faltan más colores digo sí que pone 20 veis aquí también es el 6 el 7 repetido el 8 y aquí lo mismo y luego están estos es todo de lana vale no viene mezclado lana con con algodón realmente dice que son si vale si son 20 porque vale vale son 20 vale pues todo muy marroncito bueno estos colores a mí esta gama de colores a mí me encanta y encima con esta tela pues imaginaros qué bonita ahí viene la aguja voy a meter la voy a sacar mejor uy esta es gordita está bien el tamaño voy a dejarla aquí clavada la aguja y bueno vamos a ver si tiene mucha mucha tarea aquí las instrucciones pues por lo que veo aquí en este son todo cruces hay un color con varios colores combinados bueno un par de ellos punto lineal y en este en este no viene nada porque yo creo que es lo de la leyenda es solo en el otro vale mira tanto folio blanco y tienen que hacerlo partido es que no lo entiendo pero bueno es que lo que hay folio blanco y vale pues es esto así que solo tiene cruces enteras y punto lineal el punto lineal mira también viene en color el gráfico pues en los bigotitos no tiene mucho punto lineal por lo que veo que va solo los gatitos ah pues no sé espero que quede bien pero no 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 tiene punto lineal bueno mira las agujas del reloj y para de contar pues nada de hecho tiene aquí mira los bueno este rojo y este verde no sé ah sí mira de aquí de los gatitos nada solo tienen en la cara los gatitos nada más es el único punto lineal que hay todo lo demás sin punto lineal así que no creo que sea un cuadro muy muy difícil de hacer y bueno y hasta aquí todas las completas espero que os gusten y ya sabéis cualquier duda me la dejáis en comentarios una matata adiós